Egunon, buenos días. Mi nombre es Josecho Musquiz, soy vecino de Aldaba, en el ayuntamiento de Iza, un pueblo que está a un kilómetro de donde estoy grabando esto. Hoy es 3 de septiembre y son las ocho y media casi y está saliendo el sol en la cuenca de Pamplona. Bueno, está tapado por los árboles. Bueno, vamos a ver, yo cuando vengo aquí de paseo, estoy a un kilómetro, como digo, me encuentro en este momento con los tractores de los agricultores de la zona que están preparando la tierra para la siembra. De hecho, me acabo de cruzar con uno en el camino. Pues bien, cuando nuestros hijos de Aldaba y de otros pueblos de por aquí crucen este mismo camino, se encontrarán, esperemos que no, con lo siguiente. En primer lugar, con el tren de alta velocidad que pretenden que cruce, vamos a ver, porque con el contraluz me se aprecia bien, pero bueno, ahora más o menos por la mitad del plano, por ahí, ¿verdad? Hay un, al fondo, esa nave, pues pegando a la nave, pasará, quieren que pase el tren de alta velocidad. Esperemos que no. Bien, pero en toda la finca que bordea este Robledal y las fincas circundantes, pretenden colocar más de 64.000 placas solares fotovoltaicas. Por cierto, por cierto, el gobierno de Navarra hace pocas semanas ha salido publicado en el Boletín Oficial de Navarra una declaración de impacto ambiental favorable a lo que comento, a las 64.000 placas solares. Este Robledal es un vestigio de los antiguos bosques de caducifolios y de árboles autóctonos de encinas, robles, etcétera, de la zona. Una auténtica reliquia declarada por la normativa foral como bien absolutamente protegido. Con una protección muy especial en el POT3, en el plan de ordenación territorial de la zona centro de Navarra. Pues a pesar de eso, como digo, declaración de impacto favorable en la que, claro, el tema del Robledal se lo pasan con un parrafito de pundillas porque no se atreven a decir nada, claro, que el técnico que lo haya redactado, ¿no? Algo alucinante. Bueno, pues bien, esas 64.000 placas solares irán no solo rodeando todo el Robledal, todo el Robledal, bueno, quitando unos pasos que dejan, les tenemos que agradecer, esas fincas que hay también al otro lado de ese regacho, de esos arbolillos, y otras fincas que hay pues al otro lado también, pero bueno, todas las 64.000, bordeando el Robledal también detrás mía, pero todas en Orderiz, ¿vale? En términos de Orderiz, bueno, salvo una pequeña finca en términos de aldada. Bien, pero aparte de eso, no solo eso, sino que aquí se ve, se puede apreciar una columna de alta tensión, pues bien, esta dicen que la que le van a quitar, y Red Eléctrica de España pretende, bordeando, perdón, rozando el Robledal por el sur, ahí donde enfoco, y además afectando a unos cuantos robles, una nueva línea de alta tensión del doble, del doble de potencia que esta y del doble de altura en sus, en las columnas y en sus, en sus apoyos, de hasta 80 metros, algo increíble, más que el edificio, más altos que el edificio singular. Pero no solo eso, sino que nos amenazan también, pasmense, la empresa Forestalia pretende llevar la energía producida en Zaragoza, en varios parques de Zaragoza, hasta Gatica, para de allí trasladar por el Golfo de Vizcaya, a través de un cable subterráneo, a Burdeos, a la zona de Burdeos, y pasan por todo Navarra y pasarán por aquí. Bueno, es un despropósito en el que no me voy a extender. Pues bien, frente a todo ello, nosotros, hemos, los vecinos del Daba y de los pueblos de aquí, de la antigua Zendea de Iza, hemos creado una asociación de vecinos, que planteamos alternativas, que por supuesto no estamos a favor de nada de los que he comentado, o de casi nada, bueno, de nada, y planteamos alternativas. Para el tren de alta velocidad, planteamos, por decirlo muy brevemente, que discurra por el trazado actual en todo lo posible, que es muchísimo más respetuoso medioambientalmente redactado por unos ingenieros en el siglo XIX, mucho más respetuosos que los actuales, que los que han diseñado el trazado actual del ministerio. Planteamos, por supuesto, que la transición energética, que debe hacerse naturalmente, que sí, pero debe hacerse con planificación, con cabeza, con lógica, en zonas degradadas y no aquí, en unas fincas que, por cierto, son de la máxima productividad. El año pasado, que prácticamente en toda Navarra la producción de cereal fue escasísima, pues aquí fue prácticamente igual que otros años, es una tierra de la máxima, de la máxima producción. Bueno, y ya en cuanto a las líneas, bueno, y en definitiva, bueno, y en cuanto a la planta solar fotovoltaica, pues lógicamente existen otras zonas más en las que, en primer lugar, pues deberían, deben instalarse, deberían y deben instalarse, pues zonas degradadas, polinos industriales, a parkings, etcétera, y luego están las instalaciones de autoconsumo como la que se ha instalado en Aldaba por parte de todos los vecinos. Ese es el ejemplo que queremos transmitir, pero por favor, no aquí, no aquí. Energía, por supuesto, renovable, sí, pero no aquí. Bien, y no me extiendo más, no me extiendo más. Creo que ya ha quedado claro nuestra postura, no vamos contra nada, sino que vamos a favor de, pero a favor de, con lógica, con lógica y con cabeza. Saludos, agur.